que tal amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos interactuando con ustedes y este vídeo si va a ser para interactuar porque estamos leyendo aquí junto con álex los comentarios y vamos a ir viendo a ver qué les podemos responder si es que hacen preguntas y si no pues sólo los saludos así es que y nuestro último vídeo el que subimos hace poco tiene muchos comentarios y lo vamos a ir despejando hasta donde podamos el primero de adolfo chávez y qué tal sos para la lectura al ex para que leas el saludito yo digo que bien vamos a ver saludos desde honduras amigo chulada de vídeo buen ganado adelante bueno para empezar qué bueno que nos vende honduras de hecho en honduras hay muchos ganaderos que nos ven así es que qué te parece a las que tengamos público hondureño no pues es bastante bonito que lo vean de otras partes del planeta y en este caso de centroamérica igual que nosotros correcto honduras allí pues yo tengo familia en honduras bueno y muchos de esta zona tenemos familia en honduras así es que sólo porque saber a quién se le ocurrió lo de las fronteras pero somos lo mismo de hecho con honduras nos parecemos hasta en el abogado para probar un niño les digo y rito y en honduras dicen grito lo único que no tenemos es decir cheque aquí decimos cabal o pero bueno son cositas hasta aquí mismo en el salvador tenemos dialectos distintos pues dice que le gustó el vídeo el vídeo al que él se refiere álex es donde están palpando las las vacas para ver si si ha sido positivo la inseminación que se ha hecho no que un procedimiento donde la ciencia usando la genética para que por ejemplo una vaca que aunque no sea de la raza guir pero se garantiza que la cría que va a dar sea 100% guir que te parece como la ciencia y puede hacer eso y en el servicio de la ganadería impactante pues son cosas que no 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 imaginaba y ahora pues ya podemos ver muy bien el siguiente comentario de ese mismo vídeo de antonio cervellón que pone la palabra chulada y que entendemos verdad y agradecemos eso oscar valle pregunta si los animales que salen ahí valen tres mil dólares o al menos eso entiendo no sé si vos percibís eso álex así es cuánto tres mil dólares pues sí y creo que el vídeo justifica el por qué si eso fuera porque no lo estamos asegurando el por qué porque por ejemplo llegó el veterinario a palpar las vacas y cada vaca pues creo que tiene un precio cristian ha explicado muy bien eso ahorita no lo tenemos acá pero le vamos a preguntar y así es que oscar valle agradecemos ahí que nos esté viendo que y que vea pues más vida ojalá esté viendo este que estamos haciendo el siguiente es bueno dice eurasia que era pero es eurasio segura y desde quien los vende y cuánto valen pues este vídeo y este procedimiento de la del rancho de la esmeralda de don jovel se puede comunicar ahí con nosotros ya vamos a comentarle y para poner el número telefónico y así poder poder darle una buena respuesta isaac caballero nos pone excelente y lo pone dos veces así es que saludos y saludos ahora no todo es miel sobre hojuelas como puede ver también hay comentarios que hacen no sé si llamarle críticas sino comentarios que donde todo el mundo opina y que hemos dicho nos gusta ver todas las opiniones por ejemplo melvin anthony madrid del vídeo de las novias preñadas que algunas están ya para parir ya en febrero marzo y abril y las de abril como se explicó eran sexadas pues él en su opinión dice muy cara esas novias y salen malas para leche algún comentario al respecto alex pues hay diversas opiniones y respetamos todas también sí porque por algo lo dice melvin el amigo melvin y por supuesto si él ha vivido una experiencia sobre eso por algo será verdad porque cada quien ha tenido sus experiencias que o malas experiencias pero lo que sí nos consta es que muchos otros también han adquirido este tipo de novias y han hecho muy buenos comentarios al respecto así es que pero como digo la experiencia que vivió melvin pues lo hace decir eso y excelente y gracias por su comentario melvin porque eso enriquece aquí el canal rodolfo pérez dice felicitaciones que bendición soy chapín o sea que es guatemalteco imagínate tenemos público del salvador honduras y de guatemala y luego dice me gustaría hacer negocio para un par de terneros o toritos pues la respuesta que le vamos a dar a rodolfo pérez ahí se lo vamos a escribir el número telefónico para que pueda llamar y este comentario es en el vídeo donde se mostraron muchos gusera en la finca la casona y un detalle sobre el gusera es que es un animal que es muy bueno para hacer precisamente en castes aquí hay un comentario de alguien que no tiene nombre propio sino nombre como aprende en toda ocasión sufre como una reflexión y dice un comentario que realmente son dos empieza aquí y seguiría aquí a ver alex hola disculpen ignorancia esa raza es así patas patas flacas no como otras razas patas gruesas es buena buena interrogante entonces pregunta si las los animales son así patas flacas la verdad que en el caso de la raza guir no importa o lo que hemos escuchado es que no importa en sí el grosor sino que sean bien abiertas por ejemplo para el espacio de la ubre porque son ubres súper grandes así es que y también yo creo que estos toros de este vídeo están bastante pichones o jóvenes se les puede decir le falta bastante crecimiento y puede que más adelante pues agarren más carne en las piernas y bueno un detalle lamentablemente amigo como decimos usted dice que disculpe su ignorancia el problema que les pregunto otros dos así es que bueno al menos hablo por mí no sé si alex se considera también que en esto de la ganadería hemos dicho hemos aprendido pero no sabemos pues ni el 25 por ciento de todo lo que esto implica y mira que aquí otro amigo el giovanni prado qué es lo que le ha gustado la música cómo se llama pregunta cómo se llama la música bien fácil ponga música country sin copyright porque así es como lo hemos hecho nosotros pero mire la respuesta que le dieron a ver cómo dice giovanni prado se llama por celular qué pregunta más así no eso se lo dice norlan arana membraño no es cosa de nosotros y parece que él nos ve desde ecuador giovanni prado mira de ecuador hondura guatemala y ecuador hemos visto el salvador también así es que hay que mandar un saludo a la mitad del planeta el ecuador qué bonito en ecuador poder estar cabalito exactamente donde pasa la línea en la que se llama ecuador y poder decir estoy con un pie en una mitad del planeta y con el otro pie en la otra mitad creo que hay un lugar donde está marcado así es que y sobre que el vídeo que hicimos por qué no decimos los precios también giovanni benítez no dice que no sé si es a favor o en contra pero es claro que sí así tiene que ser siempre y saludito para canal salvador en el campo es un lover no es un hater de que gracias y vamos a uno más carlos paz dice muy buenas noches amigos gracias por los vídeos quisiera saber el precio de un guir puro estoy interesado en mejorar mi ganado gracias le vamos a responder ahí por comentario a este amigo y a todos los demás ahí hemos tratado de interactuar entonces sólo nos queda decirle gracias por vernos y queremos siempre interactuar y que nos retroalimenten lo que nosotros podemos proyectar y también lo que ustedes nos puedan comentar que eso es lo que le ha dado vida a este su canal el salvador en el campo nos vamos a ir despidiendo aquí está conmigo alex moreno ricardo vicente escobar su amigo del salvador en el campo también a nombre de cristian nos vemos en un próximo vídeo de su canal el salvador en el campo